Este es un buen momento para SirFetch Yo puedo luchar Yo puedo luchar Hello friends, a todos bienvenidos al episodio número 19 Si es que no estoy mal, de Pokémon Espada En el episodio pasado, cruzamos ya lo que nos quedaba del área silvestre Llegamos a este pueblo que se llama... ¿Cómo? La verdad no me acuerdo de los pueblos Ciudad de Artrejo, perdón Llegamos a Ciudad de Artrejo Nos encontramos con Roy, el presidente Y nos dijo que teníamos que ir al... al... Heptágono, creo que se decía el Heptágono Este, donde se escondía... bueno, se escondía Este, una parte de la historia de Galar Que al parecer no es solo un héroe como vimos en el hotel, sino que son dos La verdad, el tema de esto de los héroes, no le presté mucha atención sinceramente Porque... bueno, ya conocemos a los héroes Bueno, por lo menos ustedes ya sabrán Este, pero no sé, la verdad no comprendo por qué hay... este... Primero hay uno y luego hay dos Entonces, no sé la verdad Entonces, en este episodio, este, me voy a poner en camino para ir a las... al siguiente gimnasio a ver si llego Hola a ustedes, señor, ¿cómo está? Solo unos pocos elegidos pueden aprender un movimiento combinado ¿Quieres que se lo enseñe alguno de tus Pokémon? ¿Un movimiento combinado? Lo puedo aprender Macaco, pero qué... 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 qué movimiento combinado ¿Voto planta? Ataca con columnas de hojas combinado con... Voto agua, crea un pantano y aumenta su potencia Pues no tengo voto agua, así que... será para después, mano Igual le puede ser interesante ese movimiento, pero quién sabe, la verdad No, no estoy muy... súper familiarizado con esto de que combinan movimientos Todo el tema del competitivo, no estoy tan relacionado ¿Te has enterado de lo que dicen por ahí? Que Berto es... es fresa y... Sí, 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 sí lo he escuchado de él Me lo he topado varias veces, lo he enfrentado dos veces y... ¡Qué mal, qué loco! ¿Para mí qué se anda picando el presidente? Ok, perdón, perdón, me voy a meter un pedo en estos días A ver, pues no, ¿de qué me estás contando? ¿Que no? Dicen que si cuando te declaras a la persona que te gusta le das un appling Estaréis juntos para siempre A lo mejor ese es mi problema y el de mucho, ¿no? Le estamos cagando, chico, le tenemos que ir a conseguir un appling Porque... Con razón, con razón, a lo mejor... Por eso nos rechazan, chicos, porque no le damos un appling Seguramente No sé si esto pasa en realidad de que... Si le regalas... Bueno, aquí el appling es como una manzana Pues es un Pokémon que está dentro de la manzana Pero... ¿Esto pasa en otro lado? No sé, la verdad Alguien que me lo ponga en los comentarios si sabe Bueno, y la cosa que... Es que hay una chica que me gusta Y dentro de poco se irá a vivir al extranjero Ya la cagaste No le des el appling, ya la cagaste Te lo digo por experiencia Ya la cagaste No, no, no No te voy a dar un appling En serio, no No vale la pena Ya la cagaste En serio Si te esperas hasta el último minuto Ya la cagaste Desde ahí Ok, vea Pueblo Ladera Ok Pueblo Ladera ¿Qué nombre es ese? Ok Ok, estamos en... Deja de decir ok En la ruta 6 Vámonos Ok Un nuevo Pokémon que no hemos visto Al menos nuevo en esta serie Desde luego Que Silicobra más... ¿Qué Silicobra más chulo? Tienen los ojitos tan monos Dan ganas de achucharlo Eh... ¿De dónde? La verdad es que a mí me dan pavor Las serpientes y las Tarantulas, chicos Y Sándico O Silicón No sé ¿Cómo se llama el Pokémon? A pesar que me lo acaban de decir No, yo no le veo nada bonito Nosotros los del Team Gen Nos encargamos de que Silicobra Eh... Pueda sobar Su sobar con tranquilidad No te preocupes Yo tengo que te sobar Todo lo que quiero ¿Podéis dejarme pasar? Si sois tan amables No voy a despertar a ese Pokémon Claro, claro Faltaría más Ok, como las expresiones De los españoles son tardas Pensé que eso era un no Pero la dejo pasar Eh, Tony ¿Tú también quieres pasar? Como la viejita Vas a jugar a la holadera, ¿no? ¿Podemos pasar? Con el barullo que agotáis A unos niñatos como vosotros Ni de coña Es que las expresiones Que usan en serio No me dan ganas de leerlo No he dicho nada Vaya faena, Tony Si no podemos pasar Estamos apañados Porque, a ver A ver, ¿sabes que podemos Vencerlos fácilmente? ¿Para qué te hacen? ¿Para qué te hacen? Baja de volumen Boca Chanclas Que vais a despertar A Silicobra Ok Iba a hacer un chiste Pero mejor no Venga, hombre No hagan tanto rollo Vamos a pelear entonces A ver, si quieres Le voy a dar a su madresa, loco Un ricota de Steve Jell Te desafío A ver, ¿qué tienes, pues? Stunky Ok Eh, es tipo veneno Si mal no recuerdo La verdad no me acuerdo Sinceramente ¿Qué tipo de Stunky? Eh, no me dice Perfecto Ok Si, es que si mal no recuerdo Es tipo veneno Así que Voy a ver si Tengo algo mejor Y al parecer no Ah Noivat ¿Podrá con él? Ah Pues tengo Un movimiento tipo tierra Me convendría muchísimo No me vendría nada mal A ver Venga Voy a intentar con Noivat Eh, vamos a usar Rapidez A ver qué tal Mordisco Ah, un crítico Ok, bueno Pero aún así es mucho Rapidez A ver qué tal Torquito Bueno Y es un crítico No, ok Noivat no No me conviene ahorita Pokémon Creo que voy a tener Que sacar carbón Sí, voy a sacar carbón Mejor Bien hecho Noivat Vuelve Vamos carbón Ok, pronto le tengo que poner Este Mejores nombres a mis Pokémon Veneno ¿Es en serio? ¿Me envenenas en serio? Creo que sí es tipo veneno Entonces Au ¿Pero es en serio? ¿Me quita 11? Ok Veamos Qué tanto le puedo quitar Con poder pasado Y a ver si no lo falla Amado Ok Poder pasado A ver qué tanto le quitas Bien Todos Bien Entonces Un ataque más Y con eso ya está Perfecto Ok, le queda todavía Otro Pokémon Antiaéreo Y con eso yo creo que Es más que suficiente Mordisco Mmm Qué pedo con los críticos Antiaéreo Y A Chukacha Es Stunkey Ahí estamos Perfecto Ok Mucha Stunkey Sí me la hizo de pedo Necesito levelear Ok Igual Tengo los caramelos Podría Utilizarlos Igual Ya acumulé bastante Ok La Inun Este es un buen momento Para Sirfetch Ya puedo Luchar Yo puedo Luchar De hecho Cuando yo capturé Este se llamaba Arturo Pero como En realidad Es que tuve que capturar Otro Para la serie Porque Mi amigo Munditos me estuvo ahí Medio ayudando Con el tema del competitivo Y pues lo atrapé Con otros Detallitos Así que Me falta ponerle el nombre Ok Ojitos tiernos Me baja la defensa Creo O el ataque El ataque Maldito Golpe roca Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Perfecto Lo siento compadre Tiene nivel 30 Si que debería empezar A levelear Si que si que debería Empezar a levelear Ok Joltik sube de nivel Perfecto Reclote a quien Ya la ha perdido Los mocosos como tu Molestáis incluso Durante los combates Ustedes que también Andan estorbando A cada rato Nada No dejo en tus manos Es en serio Que perdiste Inútil Ay A veces A veces A veces Paul Lepard Ok Si mal no recuerdo Es normal Siniestro O creo que Puro siniestro Lo cual quiere decir Que Sirfetch Es una torta De jamón Para él Así que Oye Comemos Leopardo Bueno Lepard Es un leopardo Pero Pero el Pokémon Es Lepard Buenas bases En serio Muy eficaz Ok Pues Creo que si es Totalmente siniestro Vamos con un golpe roca Atacarena No empieces No En Pieces En Pieces Que cerca A ver Corta Ya La Suce Con ese Leopardo Pero Deja De tirarme Arena Cochino No se Por que Cada vez Que hacen Ataque Arena Me imagino Me imagino A Pokémon Que se Voltea Y empieza A rascar Ahí Es como Eso no es Un movimiento Ok Uy Casi Casi Sube De nivel No Buenísimo No Pero Igual Ahorita Le doy Unos caramelos No se Quien es Más molesto Si tu O yo Yo creo Que tu Sinceramente Porque No Ayuda Me diste Experiencia Si Pero No me parece A ver Si va a despertar De verdad Silicobra Con todo Este jaleo Pues miren Ustedes Sigan el escándalo No nosotros Y se van corriendo Adios La verdad es que Formas un dúo bestia Con tu Noibat Aunque no hizo mucho Yo sin embargo Es que la neta No doy una No me malinterpretes Es que O sea Si Entreno Pero Pero no manches Perdí con un recluta De Green YL Eso ya es para dar vergüenza Debería retirarme Tal vez Debería Renunciar A ser Dejar de ser Entrenador Pero es que Me dijo Que estaba dejando El prestigio De Lionel A la altura Del Betún Mano Ya no hay Betún No me recuerdas El Betún Me saco esas palabras De la cabeza Me dan una rabia Tremenda Si no del pie Con la voz Comprende la expresión La gente pensará Que Lionel También es un paquete La peor expresión Que han podido Es que el chiste Se cuenta solo El chiste Se cuenta solo Y eso no puede ser Estamos hablando Del campeón El ídolo De ganar No sé Tendré que darle Vueltas al asunto Hacerlo de gotaño Mejor si renuncio Me voy a ser youtuber Es el paulso Y yo creo Y al final Se despertó El silicón Y se fue Se fue Wow Que maravilla De evento Tú eres el aspirante Que recomendó Lionel ¿Verdad? Ok Hola Señora Yo me llamo Sari Si quieres saber Más sobre mí Aquí tienes Mi tangel Pero por qué Todo el mundo Me da su maldita Tarjeta No quiero contratar Tu empresa Por dios Ya nos vemos En alguna otra ocasión Pero para que Puedas mostrarme Tu zapita Pichita Es que te pincha Y tal Yo me voy a jugar Ok Ah Es en serio Que pusieron Gracias Por no ponerme Toda la cinemática Hasta que desaparezca La sombra Creo que yo puedo llegar Antes que ella Ay Espérate Hay combate A ver Antes de entrar En un combate Voy a ponerme Voy a usar Perdón Este Los caramelos A ver 77 Vamos a empezar Con Eh ¿Quién está Nivel 28? Bueno ya nadie Entonces Vamos a usarlo con Noiva Tengo 77 Le voy a dar 15 Primero que nada A ver Que pasa Nivel 29 Ok Ok Macaco está un poquito Bajo En cuanto a nivel 29 Le voy a dar Unos 10 Caramelos Ok No El más bajo Era carbón Pero bueno Ok Casi sube de nivel A ver Carbón Te voy a dar 20 Venga A ver Tiene que subir de nivel Ahí está Subió a nivel 30 Eh A Joltik También le voy a dar 10 No aparte Le di 20 A carbón Le voy a dar 20 Ahí está Que son los que Están subiendo Muy bajo O sea Muy poquito Perdón De nivel A ver A Noiva Le voy a dar Todavía más Ah ya me quedan 12 Pues se me fueron De volada Ahí está Noiva Al 30 No sé Que nivel Evoluciona A Noiva Pero pues La verdad Prefiero Prefiero esperar Un tiempo Para que Salga Noiva La verdad Creo A la vez Te aumentó Muchísima de experiencia Desarme ¿Qué es desarme? Tipo siniestro Potencia 65 Impide al objetivo Usar el objeto Que lleva durante el combate La potencia del movimiento Se multiplica Si el objeto Si el objetivo Perdón Lleva un objeto Ok Este es interesante ¿Eh? Golpe a mordaz Ay Pero es más débil Inflige al rival Un dolor Tan abrumador Que le impide Utilizar durante Dos turnos Ataques Que sirven Del sonido Pues mira Este es más fuerte Así que No 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 Que no lo aprenda Ok Le voy a dar dos caramelos A macaco Para que también suba Nivel 30 Ahí está Muy bien Atizar ¿Qué es atizar? Tipo normal 80 Golpea con la cola O con Lianas Perdón Por ejemplo Para causar daño No En serio Es como un placaje Pero más fuerte No Y aparte tiene Mucha probabilidad De fallar Así que Ni él Y a Gyarados También le voy a dar Este Dos caramelos Ahí está Sube el 30 A ver A Joltik También le voy a dar Uno más Bueno Le voy a dar Otro más Porque subió Muy poquito Ahí está Lo que quiero Es que estén Por lo menos Un poco parejos Para que no se atracen Este Algunos Pokémon que tengo Ahí estamos A Carbón También le voy a dar Dos Ahí estamos Muy bien No No Le voy a dar Dos de primeras Ahí está Ok Ya estamos Menos nivelados Perfecto Vamos a curar También a Carbón Y a nuestros Pokémon Porque si Los quiero Los quiero Vivitos y coleando Si yo sé que estoy Tirando las pociones En realidad Pero pues puedo Comprar más YOLO YOLO Ahí está Perfecto Ok No 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 quería hacer eso Ahí está Perfecto Ahora sí Ya podemos Enfrentarnos Ahí Ahora le vi Un llamado Oye Es Pokémon Del alma Dicen que le han Echado el ojo A uno de los tuyos O sea Quieren buscar Pleito Me parece La modelo Marina Te desafía Pues ni tanto Está bonita Pero hasta ahí Fleferi No iba Mejor quítate Te van a golpear Y bien feo Te van a golpear Y bien feo A ver No tengo No tengo nada Tipo veneno Oye estoy un poquito Al descubierto Con el resultado De algunos Pokémon Tengo que tener en cuenta Eso Voy a sacar carbón Siento que me combino Un poquito más Así que a ver Sacamos el carbón Por favor Hay que tener Un buen Ok no Metro no Esto puede ser muy malo Puede Vierval Ah no No le hace mucho ¿Verdad? Si porque tipo fuego Ok Ok Metrónomo La verdad no me gusta Porque inclusive puede Creo que puede inclusive Llegar a tocarle surf Y si le toca un surf Y me mata de una Ok Aumentar la velocidad Le encanta Ay no te enamores Güey Metrónomo Que no le salga Algo de agua O lucha Ataqueala Gracias 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 Dios Ahí está Ok Perfecto Si que la feria la cago Poder pasado A ver que tanto le quitamos Digo ya le queda poco Pero no le falles 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 Por favor no hagas algo raro No hagas algo raro No hagas algo raro Por algodón Eso me baja la velocidad ¿No? Creo que me baja la velocidad Eso Sí Mucho A la vez Bueno no hay pedo Ay no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Solo pégale un rato Pégale un rato En serio ¿Me va a tardar? Acupresión ¿Qué es eso? Ataque especial Y el ataque No me fijé Si el ataque especial Y el ataque físico No me fijé ¿Cuál era lo segundo? Por favor Bueno ya voy a cambiar La verdad Carbono está poniendo atención Cos Oh dios Dios Muero Stop Por favor No puedo No es que si saco así Pecho es una tarugada Vamos a sacar a Macaco Que salga Macaco Y que se lo madribe Espérate Macaco también es macho ¿No? Bueno igual Si logra derrotar a Claferi No importa Porque me libro de eso Del enamoramiento Si es que llega Antia Oh Ok No sé por qué Piense que antiaéreo Era este tipo volador Vamos a darle Bueno nos conviene este No lo vayas a fallar Por favor Oja afilada Ahí estamos Perfecto Mátalo 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 Ahí está Ah huevo Ah ya está Bien Se ve Más o menos parejito Ahí Macaco Se quiso pasar Pero bueno Un Clafei Vamos a sacar a Yardos Que es lo más potente Que tengo ahorita Clafei Así como el Yardos Clafei Intimidación Lo bueno es que mi Yardos Tiene intimidación Y eso Eso me ayuda bastante Aunque creo que Clafei 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 Clefa Son de la categoría especial No sé La verdad No sé Huey con Cascada A ver qué tal No me acuerdo Si mi Yardos Es macho Para que se enamore Oh la Este le quitó muy poco Necro Oh la madre No 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 Algo de tipo eléctrico Por favor Supersónico Gracias Gracias Ok mi Yardos Si es macho Y muy macho No te enamores Por favor Es un Clafei Vulto un Yardos Tú eres Acuático Ella es Galáctica Es como que No va No va Por favor No te enamores Pantalla Pantalla de humo Que me baja la precisión Si no estoy mal Ahí está La precisión Perfecto Cascada Oye El combate Larguido Me tocó No sé No sé si soy yo O el combate Si tocó algo largo Petrónomo Por Dios Que no tiene nada más ¿Sí? Multi ataque ¿Qué es multi ataque? Ok Por un momento Me dio miedo Lo es Ok Cascada Y adiós al Clafei De buena no se enamoró En ningún momento Yardos Qué buena Ok Es que chicos Ha pasado muy poco En este episodio O sea Nomás salí de la ruta Me enfrenté al Team Gen Me enfrenté a esta morra A la vez Estaba subiendo el nivel Apenas me había dado cuenta Qué chingón Ok Has ganado Dos mil ochocientos ochenta Buenísima Es un llama Lo atraparía Pero mira Ahorita no estoy Completando la Pokedex Ok Un Ductrio Tengo un ataque Tipo planta Como para matarlos Absorber No Huye 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 No le puedo enseñar Algo potente A mi A mi noiva Porque Va a ser complicado No quiero simplemente Levelarlos Con caramelos Así que Puedo enseñarle algo A mi noiva A mi noiva Perdón Bola sombra Ojito Que esto puede ser Macizo Eh Bola sombra Uno de los mejores Ataques de tipo Fantasma Diosa rapidez Sinceramente Buenísima bola sombra No sabía que aprendía Bola sombra Y qué buena A ver qué otra cosa Puede aprender Ok De lo que tengo Ya nada más No puede aprender Nada más Pero oye Bola sombra Oye Estoy a loco Estoy a loco Ahora sí que Sí que puede ser Un Pokémon Interesantito O sea Puede ser chiquito Pero oye Te puede Te puede dar Tus golpecitos Te puede dar Tus pataditas Ay A ver Parece que Ahora solo me tocan Puros entrenadores Fuck Bueno chicos Yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar El episodio del día de hoy Porque se ve que hay entrenadores Y la verdad no quiero dejarme Muchos atrás Así que Para el próximo episodio Me voy a enfrentar A estos entrenadores Y a ver Si logro llegar Al pueblo Donde está el gimnasio Así que chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Si fue así Por favor me ganó una manita arriba Si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que enseñan más cositas Buenísimas Loco Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y me invito un video misterioso Y chicos Como ya había mencionado anteriormente Para el próximo episodio Voy a darme vuelta Dos huesos raros Ok Para el próximo episodio Me voy a dar vuelta Para enfrentarme a estos entrenadores Y a ver Si logro alcanzar A llegar al pueblo No creo que llegue al gimnasio Y tampoco Dudo mucho Que pueda Hacer algo en el gimnasio Creo que ya sería Tomar mucho tiempo Pero bueno Ya veremos que pasa En el próximo episodio Así que chicos Muchas gracias por venir Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós Chau Chau Chau